¡Buenas tardes! Bueno, tenemos el mismo apellido, así que debes ser, bueno, lateral derecho sos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a arrancar con Santi. ¿Hace cuántos años comenzaste en este deporte del handball? Hace cinco años. ¿Cinco años? En 2019. Y antes de handball, ¿hacías algún otro deporte? Sí, sí. Fútbol, rugby, natación. O sea, ¿y qué es lo que más te gustó del handball? Porque hiciste varios deportes y... ¿Por qué elegiste el handball? Y por el grupo. Me cayeron bien y me quedé. ¿Y en tu caso, Juliano, hace cuánto? También cinco años. Empecé por... Él me invitó y bueno, empezamos de a poco y ahora estamos donde estamos. ¿Siempre fuiste arquero o no? Empecé siendo extremo y como no teníamos un arquero definido, cada uno íbamos a rotar hasta que entrené yo y quedé yo. Ahora, sin dudas es un equipo, ¿no? Pero no es fácil ser arquero de handball, Juliano, ¿no? No, no es fácil. Cuesta mucho trabajo y cada día un entrenamiento puede mejorar. Recién decía Santi que elegiste el handball por el grupo. ¿Tienen un lindo grupo ahí en Forera en el Sub-16, Santi? Sí. Sí. Somos muy unidos. Y a ver, ¿qué días se entrenan? ¿En qué horario? En martes y jueves de 8 y media a 10. ¿Cómo es el entrenamiento, Juliano? Los entrenamientos siempre empezamos en entrar en calor. Después hacemos pases, tiros al arco para que yo entre en calor y todo eso. Y después ejercicios para hacer jugadas y todo eso. ¿El entrenamiento del arquero es aparte o junto al grupo? Sí. Tenemos un entrenador que se llama Martín Maidana, que él es el arquero de la primera división. Sí, lo conozco, Martín. Sí. Que con él lo entrenamos unas horas antes, una hora antes, así media hora. Y me hacemos entrar en calor y ejercicios para arqueras. Santi, ¿cómo les ha ido en cuanto a las competencias en lo que va del año? En lo que va del año y bien... ¿Sí? Sí. Algunos ganamos y otros perdemos. Sí, pero a ver, más allá de ganar o perder, lo importante es el grupo y seguir entrenando, ¿no? Y ahí tu familia, ¿qué dice? Porque vos hiciste rugby, hiciste fútbol y ahora es handball. ¿Qué dice la familia respecto a eso? Está bien. Si me gusta. ¿Te apoyan? Sí. Está bueno. Además, los dos integran la selección chaqueña, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué les causa eso? ¿Qué te causa vos, Santi, ser integrante de la selección chaqueña? No, y felicidad, orgullo. ¿Y en tu caso, Juliano? Sí, igual, felicidad, más ganas de tener más entrenamientos y así. ¿Se van a Mendoza? Sí. ¿Y cómo se están preparando para eso, Juliano? Los entrenamientos los estamos haciendo muy seguido, gracias a Dios. Y estaríamos viajando el 28. Sí, el 28 de julio, creo que hasta el 2 de agosto se juega el Nacional de Cadetes, ¿no? En Mendoza. Pero también me contaron que ustedes están con la familia juntando plata, venden, ¿qué venta de qué hacen? Vendemos pebetes o también hacemos comidas y vendemos, o por ejemplo, vendemos rifas. ¿Esto dónde lo hacen? ¿Ahí en el club? Para que la gente pueda colaborar, ¿no? Los que se acerquen. Sí, en el club o en la escuela. Sí. Y hoy un día de partido, por ejemplo, ¿van y venden algo o no? Sí. O sea, que hoy si los ven, esta noche juega Forever 20-10 frente a Temperley por la Primera Nacional. Vayan y compren porque no solo van a comprar el pebete o lo que vendan, sino que van a colaborar con estos chicos. Aparte de ustedes, ¿cuántos chicos más de Forever están en la selección? Dos más. O sea, para que los cuatro chicos de Forever puedan costear el viaje con la selección chaqueña que van a ir a representarnos en el Nacional de Cadetes. Entonces, le pregunta, él me dijo, Santi me dijo, lo que más me gusta del handball y por eso lo elegí es el grupo. En tu caso, Juliano, ¿qué es lo que más te gusta del handball? La pasión. ¿Sí? Sí, también la familia, el orgullo, todo en sí. Ahora, vos eras extremo cuando te dicen, te animás a atajar. Ahora, ¿qué dijiste? ¿Te gustó un poco el desafío o no? Sí, porque quería probar también otras posiciones más, aparte de extremo. Así que sí. Está muy buena la indumentaria del club Chaco Forever. De Humboldt y en él queremos representar a todos los chicos que forman parte. ¿Quiénes son los entrenadores? Santi. Sergio Gómez. En Colo. Martín Maidana. Y Martín Maidana. Martín Maidana, que es el entrenador de arquero. Esta última parte de la nota es para que ustedes manden saludos, agradecimientos. Está bueno que la familia los acompañe, porque es muy importante no solo el acompañamiento de la familia, sino que la familia los lleva al club, los acerca a un deporte y eso es fundamental. Pero bueno, en este momento es para saludar. Santi, arranco con vos. No, a mi familia y a mis amigos. Muy bien. ¿Y en tu caso, Juliano? Sí, también a mi familia, amigos, a mis profes que nos están ayudando siempre en los entrenamientos. Y a todos los que me ayudan a juntar a Plata y me colaboran. Así que bueno, esta noche si van a Forever, ya saben, busquen ahí a los chicos de Humboldt para colaborar con el viaje de los cuatro jugadores de Forever que tienen que ir a Mendoza al Nacional. Un gusto conocerlo. Gracias, Santi. Un placer. Un placer. Lateral derecho, ¿qué tal es, Santi, Juliano? El mejor. ¿Y qué tal es el arquero, Santi? No, también el mejor. Bueno, entre los dos. Gracias, Juliano. Un placer. Muchísimas gracias. La verdad que son dos protagonistas de Chaco Forever, pero que también representan a la selección chaqueña. Tienen 15 años ambos. Son sub-16 de Humboldt. Y bueno, estuvieron contando un poco su historia deportiva y en ellos queremos representar a todos los chicos del sub-16 de Humboldt, del Club Atlético Chaco Forever, a sus padres, a su familia, a los profes y obviamente a los jugadores. Continúan ustedes ahora con más Noticiero Nueva Edición Mediodía. ¡Gracias!